Bueno señores, vamos aquí caminando a tomar el teleférico o el otro coso que no me acuerdo como se llama Hay filita y hay que ir al lugar Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a subir por el funicular y vamos a bajar por el teleférico Hola Najee, saluda, salude, 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 salude Entonces, este es como un trencito Muchachos, llegamos Uy, esto es como el metro, el metro Hágase la luz Oh, wow Uh, la, la Uy, esto de noche es hermoso, es sorprendido Si El camino limpia, no voy a abajo O sea, en el buen sentido pues Veo la luz, veo la luz No, pero debería verse para arriba, no para abajo Llegamos al ranchito, Paula bien Mi garganta, mi estómago, anécdota un poco perturbadora Un poco perturbadora A mi mamá le encantaba darme el latigazo porque me portaba muy bien Entonces yo bauticé mi infancia como la pasión de Cristo Bueno señores Subimos Hay misa Hasta la iglesia El restaurante Conseguimos un restaurante Muy bien chicos Finalmente Hoy Najee es mi hermanita Aún no, pues estamos vacíos Ya estamos en Monserrati Ya estamos arriba del Monserrati No sé que para allá arriba Este se ve fino, este es como Lenoir Encontramos el pozo de los deseos A ver, voy a pedir un deseo Ok Vamos a tirar platita para el pozo de los deseos Entonces Vamos a pedir tres deseos Vamos a gastar 350 pesitos Esta monedita La de 50 Estos 100 pesitos Y este último pesito Manifestar que Uh, no se golpeó con nada Ay tan linda Ya piensa su deseo Uy, aquí que se acaba de irme a pajear Una Una Eh, pareja Y como que estaban peleando A mi como que hubo verguero En fin Ya no vamos a buscar chismes El restaurante es ¿Por acá? Por el centro de Santa Clara Sí, mande a ir las escaleritas La de Santa Clara Sí, sí Gracias Esto de noche debe ser hermoso Vamos a preguntar rápidamente Buenas ¿Este es el restaurante de comida colombiana? Santa Clara Ok, Santa Clara Ok ¿Si está acá? Aquí viene a tomar esa foto de Tayon Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué es el restaurante? Un artista ¿Coreanos? Un coreano Un día cabrio corto Aquí de... ¿Cómo se llama? ¿Sensei? ¿Cómo se llaman los acosadores? Estamos de Senses Eso, Senses 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 Ay, yo no sé F por mí Para por lo menos salir en el video Más o menos Mira que hermosa vista Ah, sí, 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 sí Ay, Dios mío, esta mujer es tan necia con una foto de Jungwoo ¿Es Jungwoo? Chicos, por favor Jengyo Jengyo Bueno muchachos, vamos a montar el teleférico de bajada Y aquí la gente se empuja como en el metrobús de Panamá En el metro de Panamá Mira, perrito, perrito, perrito Hola, Nachi Estamos grabando Pues sí La hermanita del viaje Ahí está uno de los ángeles de Tayon, ve Ahí está el ángel de Tayon Pero probablemente Jengyo en bajo por aquí Sí Confirmo que sí bajo por aquí Sí, yo también confirmo Porque estaba de lado de nosotros El Jengyo en bajo por aquí Una cosa de Siti, uno, dos, siete El perrito es panameño ¿El perrito es panameño? Sí Ay, tan divino El perrito es panameño Perrito que es un par Jacob Olis ¿Crees que este tipo de cosas solamente ocurren en Panamá? Les quiero que sepan que no También pasa acá en Colombia Pues mira aquí bien parqueando arriba del Lo que sea que sea, como se llame eso, por favor Tengan cuidado en la calle Ahora sí cabrones, tenemos memoria nueva Espérate, está desfocada, Nachi Ahora sí Se hizo piercing nuevo Piercying nuevo Carterita nueva de Tommy Jedi 빠�九 Y medias nuevas que están adentro Saluda en el Dreadsand Es, nuevo en el blog Sí, nuevo en el blog Nueva temporada Bueno, resulta que el Dreadsand dice que Que esto es el único Luis iniciando en todo Colombia Ah, bueno, ahí no nos van a adentrar No tenemos ficha de ser de sociedad O sea, el salario no alcanza para esto Se me va todo en, me imagino algo básico ¿Vas a preguntar? Es que se siente la sociedad aquí Me siento como muy pobre Pero seguimos la luz de Nargi de hoy Ella cedió Ella venía de que bien pifresa ¿Listo? Bueno, salimos de la tienda Louis Vuitton Pero sabes que yo me la voy a comprar Yo me la voy a comprar Ok, lo que tú quieres vale 3.400 dólares Y lo que tú quieres 1.400 dólares ¿Cuántos? 1.400 Con lo tuyo te voy a comprar 3 Por eso me compro las zapatillas Por eso me compro las zapatillas Por eso me compro las zapatillas Pero es que la carterita está linda Bueno, pues ya nos dio Los Vuitton otra vez nos hizo entender No, nos hizo entender de que somos pobres Pues y ya Volvimos a recalcar lo obvio Lo obvio, la pobreza Bueno, ahorita vamos a ir al Ichiraku Entramos al único Luis Vuitton ¿Tú lo habías entrado? Sí, pero los traje Ah, bueno, sí El restaurante Naruto Ahí al fondo Para él sí era alcanzable Para mí no Perrito Estamos llegando al Ichiraku Creo que este restaurante es solamente ahí en Japón Y en ciertos países como puntuales Ichiraku ramen Ay, estúpida garganta Hola, buenas Hola ¿Hay mesa? Para tres Sí, vale, si quieren Sí, gana el segundo piso Por favor Ah, bueno Espero que tengo que grabarlo todo Esto es hermoso Miren al papi ¿Sabes que tu patrón? Sakura Yo también estoy aquí Exacto Quiero decirlo Ay, mira, querido Naruto Ay Estoy pinche emocionado Ay, tienen un árbol de Sakura El restaurante igualito Mira El Naruto aquí Ay, todo es hermoso Yo quiero foto No, yo también quiero Quiero foto Itadakimasu Miren los Sharingans De donde está el de Chisui Chisui, ¿dónde está? Ay, un Kakashi Miren qué hermoso Naruto, saluda Saludos para Panamá Si no le importa Saludos para Panamá Mira que toman mi dinero No importa Durísimo Siento que trae mi capa de Akatsuki Por fin voy a salir en el video Estoy esperando hamburguesas Hamburguesas que aquí se va a comer ramen Y van a japonesas ¿Seguimos? Ay, pero mira, acá tienen de Goku De Kimetsu One Piece Es que no me gusta acá Disculpa Arriba hay más pisos Sí Ahorita venimos Este Kakashi está Le falta el cabello blanco Pero sí está lindo O sea que no es solamente de Naruto Sino que tiene el rapido dos animes Acá la de que cada demonio es agua aquí Sí, estoy perdido Yo quiero este Sailor Moon Ay, Gina se muere Está demasiado kawaii Ay, mira un Chiglipop Ramón Y acá tenemos a los Kages Ay, un Kirby Miren a este bebé que hermoso ¿Cuál es el tema de este piso? Sailor Moon Sailor Moon El de abajo Hay varios Y el primer piso es la lucha ¿Desde cuándo te da el Isshiraco aquí en Colombia? Hace mucho Hace tiempo Sí Muchas gracias Uy, no, yo de aquí no quiero irme Ahí tenemos a Majin Bu Ah, espérate Este es Blue ¿Se da In Blue? Este sí no sé quién es O sea Yo como que mejor le pregunto a alguien Creo que es Así se celebran los cumpleaños de Isshiraco Ya nos hartamos todo Y está esta cosa hermosa Donde te puedes meter sin zapatos Y ya me quité mis zapatos Es como el McDonald's pero para gente grande Ey, el teléfono Ah, está por acá Aquí está el Dreadsan Y esto es muy rosa Yo siento que veo aquí a Gaby Mi infancia regresa otra vez Ya nos vamos del Isshiraco Ramen Aquí se ven los Kages Ahora sí Hachirama, Tobirama Sarutobi Minato y Tsunade Aquí están allí Aquí vi el Sakura Karkartos Hay tan divino Goku contra Ai Hiden Karkartos Hiden Karkartos Hiden Karkartos Ah, no, me despeiné todo Con las bonitas bolas Bajamos al piso 1 Full, full, full Naruto Mira que guapo Y aquí este ojo Todos sabemos de quién es Aquí todos sabemos de quién es ese ojo Y acá se come sin zapatitos También japonés Aquí la nube de Akatsuki Ahora vamos a molestar a Naruto Mendoan ramen Con Nashi Nashi, ¿qué tal te pareció la experiencia de Isshiraco? ¡Es súper lindo! La comida de Akatsuki pero la parte más crítica es la rosada ah bueno, quiero que sepas que tienes un trabajo envidiable muchas gracias, hasta luego y ahora que? esta es la hamburguesa, doble carne, salchipapa Ishiraku Ame rosada solamente porque es rosada ok, en contexto, estamos en un bar que se llama BBT debe ser que? que es famoso en Colombia y vamos a tomarnos una cerveza porque somos adultos esta por colores, osea la amarilla, la naranja, la rosa, la azul y la negra 6.0 10.0? 6 que paso ayer? que paso ayer? que paso ayer? terminamos todo y que tiramos la ayer? yo digo que la rosada, asi como que es de, yo levesita no? la monserrate? serano tu pides negra? jajajajaja tu tomas todas entonces? si tu has probado todas? y cual es? pues mi favorita es la caika porque es como dulce el ultimo video ha estado malisimo, osea, te enfocas horrible osea cuando Liz me esta vendiendo me voy a regañar a Liz sabe que te vas a robar es que esta cámara es de Liz ahhh ahhh hola Liz saluda Liz a nuestros días a nuestros días a hola Liz ella es la que edita nuestro video es productora la que edita? ajá y dudaba también veamos tu trabajo Liz, espera esta es ella esta es ella? esta es ella? quien quien? ella esta? si si, pero con cabello negro si, quien es? no se hola Mesero venimos de Panamá venimos de Panamá ah ok es que estoy ronco estoy ronco ah ok bueno nos emborrachamos muchachos esta cerveza es artesanal es de temporada y no se repite tiene 11% de alcohol osea él esta feliz ella preocupada y yo mamá tengo miedo y quiero que el mundo sepa que tengo miedo y quiero que todo el mundo sepa ya va a ver 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 dale dale Ditox dale hasta el fondo no me estires no no tu sabes ah bueno yo no se no si hago fondo a fondo fondo hay a la verga no 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 estoy a fondo solito fondo 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 hay a la verga chucha es tu turno y esto se va a subir me estas asustando frutas amo las frutas fondo 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 que fina ahí hay gusto hay gusto gusto hay gusto hay gusto esta fuerte tu has tomado si esta fuerte una vez una vez que 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 ya me siento como rara dice nash le echaron algo a esto ya me siento como rara dice espero que te estoy jajaja voy a estar muy fuerte en el centro no 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 nada no 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 eres una canola de mi Comparte esta energía para que nunca te falte felicidad Comparte esta energía para que nunca te falte felicidad Ni viajes en tu vida Ni viajes en tu vida Comparte Compartan No man, todo esto ha pasado de verdad Si es por cierto es real, no fake No, esto es chapstick Bueno, pero esto es chapstick, pero con color Y de chungo también Evidencia ¿Qué? Ah, ahí están mis dos Guarda, cobre Ahí están mis dos hermosos Diga más Yo quemo a este con este Pero ya decidí que nos vamos los dos por igual Se acabó No se peleen Hay que bailar si ponen Blackpink Pero si, nosotros éramos los únicos pidiendo Frutas No triste No, si llegaron a la pizzería y nos mandaron mis trozos de pizza Y tengo pedido ahora aquí No man, no vengo en esta pizzería Nomás pidimos dos pizzas No, ni siquiera dos pizzas Dos trozos de pizza Y ni siquiera las han entregado Miren, miren, todavía estamos esperando Por fin la pizza ¿Tú también te compraste pizza? ¿Tú también te compraste pizza? Él me regaló, ¿verdad? Ay, qué lindo Hoy es día de pizza Sí señor Día de pizza Pisa colombiana, pisa colombiana Bueno, estamos en el hotel De Sociedad Ahí está, cámara no enfoca Miren qué hermosa pintura Acá hay otra Acá está para que la gente haga su check-in Es una sala de estar Hay el cafecito Miren qué bonito el hotel No sé qué Best Western Plus Acá está Es de la recepción De la sala de estar No sé sé dónde va Al infierno quizás El elevador de la Torre 1 O sea, lo montan es como para conferencias y cosas así Y acá está el elevador de la Torre 2 Aquí hay unos bañitos Más cuadros divinos Decoración de sociedad No sé qué hay aquí Pero está la cocina para cuando sirven el desayuno Más cuadros lindos Blurie, Bombay No sé qué cosas Gimnasio Bar Spa Y restaurante Y nos vamos a fumar Y ya La anécdota del gimnasio es muy Digo del hotel es muy graciosa Muy, muy 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 Gracias No sé cómo llamar el día de hoy Ahorita no lo sabemos Llamamos a subir al cuarto Porque estamos Pidro Pero Yo no tanto en mi realidad Pero bueno No señores Ya estamos en el aeropuerto Sin voz otra vez Aquí estoy Dunkin Donuts En Colombia Hay bastante Incluso Chimibok Pues nada Me fui y me compré el sombrero Colombiano Y estamos esperando Que pues se haga la hora Para ir a la zona Y abordar ya el avión De regreso a Panamá Pues nada Todo triste Pobre Pero feliz Y pues nada Pues como no me dio chance Para Comprar chucherías Cuando tocó Solo quedaba en el aeropuerto Pues data No llevo nada a nadie O sea Apenas si pude comprar De hecho este sombrero Lo compré Pero es para mi mamá Y no me pude comprar casi nada O sea para mi No compré casi nada La maldita pobreza Así que bueno Las cosas salieron un poquito costosas Acá en el aeropuerto Pero ni modo tocó Era eso no llevar nada Ya para la próxima Ya sé como es la hueá Acá en Bogotá Y ya Uno puede ir con más calma Y bueno Me faltó visitar Algunos lugares Como la catedral La iglesia de Sal La iglesia de Sal Entre otros lugares Y bueno pues ya Después cuando venga Espero que sea pronto Daré las vueltas Que hagan falta Así que bueno Pues nada Ahora grabaré A ver si me toca Con gente chévere En el avión Y bueno Bueno chicos Ya estamos De camino a Panamá Pues No puedo decir mucho Ni puedo grabar tanto En el avión Y eso Pues porque como que Me sentí un poco mal Me dio como un ataque De ansiedad Así que pues hasta ahorita Como que ya estoy más tranquilo Y bueno ya estamos De camino ya Pues aquí Viendo las hermosas nubes Pues nada Por aquí compré Un par de cositas Para la gente Hoy el frío De Bogotá es riquísimo Pero no lo aguanté Hasta aquí el vlog Ya lo que queda Pues se lo contaré Persona Así los topo Un par de cositas Monterre Un par de cositas